Quedará en los anales del Smash, en este Smash Factor número 10, el X. El Smash Factor X es una chulada de torneo, una chulada la verdad, del acomodo, toda la organización, el venue, los torneos, los side events que se han tenido. Ya este es el último día de la magia de Smash Factor, mi gente, así que no olviden apoyar muchísimo a Smash Factor Gaming y todas las transmisiones que tenemos para ustedes. Estamos en Warlock Fighters en main game y demás, Waka anteriormente ganándole a Diegot, pero ahorita mismo, pues es una nueva historia en este set, me creo que va. El macho en los controles, la ruptura de los sticks, son 7 minutos para vivir la magia del Smash entre Waka y el buen Kazar. Veamos a darle con todo, amigos y amigas, en este momento el Dr. Mario contra Luigi va metiendo el grab, va para abajo con ese down throw. Me va buscando mucho, mucho tornerino el Dr. Mario con sus Vitamins, Mega Vitamins, que está metiendo bastante presión, mi buen Niero. La presión empieza a verse poco a poco, vamos hacia abajo, viene Hazar hacia atrás, ya un 104 de porcentaje, Hazar ahí buscando la capa mística. Cuidado el pasito de Breakdown, no pasa absolutamente nada porque agarra muy bien al mismo es por Luigi. Ojo, piu, jugablos para abajo, pero Waka que se me incorpora, pero pegando con la puntita al nerd. 6 con 11, amigos y amigas, en este momento Hazar toma la ventaja con un neutraler y busca meter más daño a la stock del buen Waka, que usa el torbellino de Luigi para poder sacarse la presión. Metiendo los combitos, viene con el plunger, metiendo otra vez de nuevo el plunger, va para arriba. Uy, cuidadito, ahí estábamos buscando algo, algo siniestro por parte del Tijuana. Va down throw Hazar, pero el torbellino de Luigi hace de las suyas, que buen Niero. Correctísimo, ahí está con el grab, ahora sí, el ciclón de Waka. Los Luigi Copos empiezan a salir, a hacer acto de presencia por acá. Hazar que buscaba el grab, no lo consigue. Waka también haciendo lo propio, 70, 21%. Venga hacia abajo, ahí la chilenita de Hugo Sánchez va a la segunda, vámonos para arriba. Regresa y se reincorporan Hazar, 93, 65%. Cuidado que el de Tijuana anda on fire ahorita mismo, empieza a subir el porcentaje. Pero Hazar dice, date quieto, date quieto. Ay, el TK ahí salvando la situación, pero ahí está el gran Waka haciendo su down smash. Perfecto para poder sacar la stock. Yenga Hazar tiene la oportunidad de poder sacarse la espinita de que sucedía en un momento más. Con ese down throw. Down throw a el Wendley Swyklon, 155 de daño. Y vemos que Waka saca más jugo y más. Correcto mi querido Kiba, ahí lanzando las capsulitas, vámonos para abajo, 165%. El DI de Dioses para evitar lo que vendría siendo la plaza. También la suerte, ¿no? Ahí pegando con el sidekick, pero muy bien con el neutraler para quitar la stock. Estamos en última stock por parte de ambos en este primer juego. Ya empiezan los dos a acumular más y más porcentaje. La cosa está parejísima, Kiba. Parejísima, Miniero. 4.29 en este momento, el movimiento de Luigi es el siguiente. Empieza a buscar el down throw, pero no lo consigue. Hazar que está arriba de la plataforma, ahora baja. Está jugándose la enmienda del stage. 91% contra el 37. Hazar buscando el trade, lo consigue, pero no es suficiente. 51 down throw, después un up throw. Va Waka encendiéndose el fuego totalmente de ese Luigi. Tiene 78%. Downer a un bonito up throw, muy buen Miero. Correcto, la situación ahorita empieza a ser crítica para ambos. Triple dígitos, cuidado. Las capsulitas para hacer de las suyas. Hazar esperando. Waka también con lo propio. Sabe que un error puede llegar a ser vital. Los dos tienen herramientas que se puede llevar al personaje de una manera muy rápida. La segunda consola nuevamente se va a encontrar. Hazar, Hazar, Hazar. Buscaba el down smash un poquito arriesgado. Y ahí con el banquero. Que puede ser todo, pero Hazar aguantando hasta el final. Dice todavía no. Los milagros están existiendo. Viene Hazar ahí lanzando la píldora. Otra vez los chupetones de la aspiradora. Y ahí el Sikwam de Luigi. Se lleva el primero, el justísimo Waka. Grande, grande. Lo que acabamos de ver de parte de los dos jugadores. Pero es Waka el que se lleva la primera, la primera de esta batalla a cinco. Entonces, amigos y amigas, estamos viendo un duelo de poder a poder entre estos dos jugadores de gran octanaje, mi buen Miero. Correctísimo, mi buen Kiba. Aquí toda la gente también viendo, disfrutando de este gran tiro. La verdad es que los dos son muy, muy buenos jugadores. Veremos quién puede seguir avanzando. Y de todas formas, llegar a este placing en estas instancias es complicado. Habiendo tantos jugadores y los offsets que hemos tenido en los dos días del torneo. Un torneo que ha demostrado que toda la calidad de México está on fire. On fire, amigo. Y aquí estos dos grandes se están demostrando de tu actitud. Venga, miñeros. Es la segunda partida. Comenzamos. Vamos a darle aquí otra vez, repetimos el escenario. Pokémon Stadium 2 sale ahí con el torradito de Mario. Cuidado, vamos teniendo ese tornado. Vamos a ver cuál se pega más. Excelente ahí con la conversión de un 47%. Hazard empezando limpiamente para hacer un poco más de daño. Pero aquí el Dexter dice, ahí te va, compadre, ahí te va. La Waka Special que termina llegando ahí con el combo cero a muerte. Aplicando las de Luigi, mi querido Kiba. Las de lujo, amigo, las de lujo. Vemos ahí a Hazard responder rápidamente con un Power Ur. Queriendo buscarlo afuera del escenario. Va subiendo Luigi. Mientras tanto, el Dr. Mario por las Mega Vitaminas. Buscando la opción de ya de aniquilar la stop de el buen Waka. Waka aguantando con el día. Y lo hace de maravilla. 134 de daño contra 24. Y se va, se va, se fue por el lado izquierdo de Pokémon Stadium. Volando por todo el estadio, poco a poco. Me está gustando el duelo tan parejo que estamos teniendo por parte de ambos. Es bastante bueno por aquí. Bien ahí con la chilenita, compadre. Lanzamos una píldora. Bien en la segunda. Excelente con los pommels. El down throw. Ojo, piojo. Porque ahí está aplicando el doble upper. Buscaba los jabs. No, señoras y señores. Está entrando. De todas maneras, de poquito en poquito. El daño está haciendo de las suyas. Hay que tener cuidado. Porque la stop pasada, pues, sabíamos que Hazard tenía un buen porcentaje a su favor. Pero Luigi, ya sabemos que una vez que te pesca, no te deja ir. Intenso. Intenso lo que está haciendo Waka ahí en el edge. Pero ya está el Dr. Hazard haciendo uso de su forward throw. Tiene la oportunidad ahora de hacer el edge trapping. Mon lo consigue. Bien por Waka que sale. Y es golpeado por ese upper. Mantiene el escudo. Y se va con ese up smash. Bien por parte de Hazard. Saca la stop de Waka. Esto es la stop situation del juego número 2. Buñero. Por aquí se empieza a escuchar el club de admiradores que está por aquí. Del mismo Hazard. Cuidado. ¡Va un trabajo! Pero ahí está. El lobby del mismo Waka para emparejar las cosas. Así de fácil hacer. Sencillo. Cuidadito. Con todo lo que venga ofreciendo el de Tijuana. Pero también el de Nuevo Laredo no quiere ceder para nada. Vámonos ahí con el de Attack. Bien con los poppers hacia arriba. 61.6. Sigue subiendo un poquillo más. Ese porcentaje, mi querido Kibazan. ¿Cómo la veis? Se ve bastante fuerte lo de Hazard. Que tiene 16%. La ventaja es de él. Mientras tanto, el Luigi del buen Waka es golpeado por ese up. Y mantiene la situación en... Cuidadito. El plunger. El intercambio. Está en 125. Un poco de megavitamina para el Luigi de Waka. Que es interceptado, Nero. Se va. Se va. Se fue. Están empatados en este momento. Está a cardíaca la cosa ahorita mismo. Uno por uno. Claramente. Me impresiona, ¿no? Cómo exprimen la habilidad del personaje hasta el final. En situaciones muy críticas. Vamos empatados en este marcador. La cosa está muy, muy buena. Y veremos quién puede seguir avanzando. Ahorita mismo, Bion Hazard. Un poquito ya más cómodo. De todas formas, creo que el stage es algo muy importante. Kiba hay que tomarlo en cuenta. Porque luego los vans son muy importantes. Los counterpicks son muy importantes, amigos y amigas. Así que será la oportunidad del buen Waka de elegir su escenario ideal para esta tercera batalla. ¿Será posible que escoja el escenario correcto? Yo sé que sí. Yo sé que sí, pero Hazard tiene algo bajo la manga. Siempre, siempre. Eso es lo importante, ¿no? Sobre todo ya en los sets largos, evitar que el rival se adapte tan fácil a lo que estás haciendo. No jugar tan lineal. Es algo crítico ahorita mismo en esta partida. Nos vamos al tercer juego. Veremos cuál será el escenario. Y mira, mi querido Kiba San, que están aferrados aquí a Pokémon Stadium. Vámonos de nuevo. Son siete minutos para vivir la magia del Smash aquí en este gran torneo de Smash Factor. Va 2 a 1. Hazard buscando la victoria. Pero Waka tiene que responder para poder llevarnos a juego. 5, 73% contra 59. Empiezan los intercambios aéreos, pero no pueden ser concretados. Y buen Ñero en este momento bastante, bastante parejo. La cosa pareja. Me gusta, me agrada. Me gustan los tiros así, definitivamente. Donde no sabes quién se lo puede llevar. Primero, ahí aplicando la conversión. Muy bien, el puñito mágico de Luigi. Cuidado, cuidado, porque los dos pegan bastante bien con sus zombies. Y todas las habilidades que tenga en el Power Teal para salir de presión. Tiene la cápsula, el Spot Dutch. Vámonos ahí con los Puppels. Hacia atrás, 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 con el costal de basura. Cuidado, empieza a lanzar la primera medicina. Vamos a ver si el Parasatamol está llegando. Pero Luigi, que dice, no quiero curarme todavía. Aquí va. No, no, no. Tiene 141 de daño contra 27. La Stock es de Waka. La que tiene en ventaja. 5, 58. Buscando más jugo de esta Stock. Mientras tanto, Hazard jugándosela ahí en el Edge. Y ya es golpeado con ese movimiento de Backhair. Va metiendo más daño y más daño. Waka regresa a Hazard. Pero es golpeado de nuevo el Dr. Mario. Cuidadito, que no tiene el regreso perfecto. Mi buen niño, se nos va a otra Stock. Se nos va la Stone de Hazard. Parece que Waka está ya un poquito más adaptado. De todas formas, ahí está la respuesta. Todavía se puede sacar. Cuidado, ahí está Waka entrando más rápido con esos aéreos. Especiando. Él ya sabe que no está obligado a acercarse sobre todas las cosas. Tiene una Stock de ventaja de poquito a poquito. 38%. Bien, la cosa se equivoca ahí con el Ciclón. ¡Viene el castigo! Muy bien, ahí subiéndolo de 74%. Ya empiezan los números rojos para el de Tijuana. El triple dígito se está haciendo presente. Ahí Hazard jugando muy paciente. No está dejando que lo esté tocando de esta precisa manera. Viene con el Dash Attack. El DER Attack que no conecta. Cuidado, viene el Grab. El Macheo de los dioses. Hay que impedirlo, Kiba. Porque una vez que lo agarran, no lo va a soltar. Usando el zapatito para no dejarlo regresar. Le hace un poquito de Dash Attack. Mientras tanto, Zazar con el regreso. ¡Cuidado, cuidado! ¡Se va! No puede regresar. Se acaba la partida. Vamos 2 a 2. Un juego muy intenso entre los dos. Sí, se quedó muy cerca del Edge. Pero pues ya sabemos, ¿no? No es de los mejores recoveries. Sin embargo, bien Waka ahí cubriendo la orilla. Haciendo de lo suyo para evitar que ese Doc regresara. Porque aquí no hay que dar chance. No hay que tener piedad, mi querido Kiba. Si en una de esas sedes, pues la cosa puede resultar muy perjudicial para ti. Vámonos a juego número 4. Va a ser muy importante. El de Tijuana está prácticamente a 1 de seguir avanzando. Hazard tiene un largo recorrido en contra del Luigi de Waka. En efecto, Miñero. En efecto, será una tarde espectacular para estos dos jugadores. Alguno va a avanzar, otro se va a quedar. Y Hazard hace el counterpick de personaje. Vámonos con Lucas. Lucas vs Luigi en Final Destination. Son 7 minutos para el Nación, los controles, la ruptura de los sticks. Y comienza de manera trepidante esta fase final de nuestro duelo. Sí, él lo sabe. Él sabe que tiene que sacar ese counterpick sobre todas las cosas. Porque ha batallado bastante. Ya en el último juego se la adaptó más fácil Waka. Y si hay alguien que tiene un secundario a nivel del Bane, es el buen Hazard. Así que la cosa todavía no está cantada. Cuidado, poco a poco ahí es peseándose con los PKPires. Vámonos para abajo. Esa es con el Nair Attack. Waka que quiere encontrar la manera de entrar. Pero ahí está, poco a poco acumulando daño. La balanza todavía no se inclina para nadie, mi buen Kiba. Así es, amigos. Se nos fue. Pero en un momento regresó 52% contra 36. Estamos viendo a Hazard haciendo de las suyas afuera del stage. Se va el Luigi. Hazard tiene ventaja por el momento. Pero el de Tijuana no se va a dejar, por favor. Estamos viendo un gran duelo. Correctísimo. Ahí Hazard que busca la entrada. Ojo, sigue brincando poco a poco. Tiene una buena ventaja. Hay que saber lidiar con esa situación, ¿no? Hay que ver qué tanto la puedo exprimir. Cuidado, vamos para atrás. Ahí hacia arriba. Viene el mismo Waka ahí agarrando con el Down Throw. Ahí está la conversión 93%. No está dejando que Hazard pueda utilizar y hacer de las suyas el Spike. En torre de control, pero un piso para aterrizar. Vámonos para abajo. Es paicaso de parte del buen Waka. Mientras tanto, Hazard saca los cumbitos de Jab para poder hacer daño. Y que Fire que no conecta más que en el escudo. 5 con 27. Estamos viendo a Hazard con 6 con 100. Mientras tanto, el Luigi tiene 36. Agarre para abajo. Uy, se salva, amigos y migas. Exactamente ahí con el Foguartil. Cuidado, ha sido de las suyas. Vámonos con ese Nair Attack. Ahí pegando con la puntita chula. Hacia arriba. Cuidado, que parecía que en una de esas se podía venir un castigo. 82% del PK Fire. Congeladora, congeladora. No me lo mandan a vivir. ¡Vámonos a la posibilidad! Vámonos ahí. Poco a poco, Hazard que se reincorpora. Sigue regresando. Y ahorita mismo tiene la ventaja. Pero el Ciclón del Luigi que está empezando a llegar poco a poco. Qué buen tiro estamos teniendo, aquí va. En efecto, Miñero. 40% contra 21. El Pick it on. El Pick and Fire. Lo que sea, lo que quieras. Está viviéndolo Waka con toda la intensidad. Ahí tiene la posibilidad de escudar. 4 con 41. Vemos 63% contra 40. En este momento, en medio del Stage, se juega el Neutral. Mientras tanto, parrea ante los Pick and Fire. Y Miñero, estamos viviendo momentos, momentos de paridad. Correctísimo. La audiencia aquí está dividida. Unos gritan Waka, otros gritan Hazard. Vamos a ver qué pasa. 47%. Viene el Pick and Fire. Sigue brincando poco a poco. Cuidado, las Fireballs también empiezan a llegar. Ahí buscaba Waka al Grab. Chilenita, compadre. Regresa. Se reincorpora. Hazard, situación incómoda. Agarra con la Culebrita. Parecía que me lo mandaban a la Mimir. Todavía no alcanza a regresar con ese 95%. 102 de daño, vamos hacia enfrente. Ahora sí con el Grab. Buena conversión con el Backer. Aquí va. Empatados en las Stokes. Y ahora Hazard con la ventaja del porcentaje. Muy bien con el Pick and Fire. No lo pudo conectar. Mientras tanto, está Waka con el Plunger buscando la opción. Ahí está el agarre. Se va. No lo puedo creer. No se salva Hazard de ese agarre. Cuidadísimo con todo lo que va a suceder ahí con el Pick and Fire. Lanzando el primero, el segundo congeladora que parecía que llegaba. Ahí con el Pick and Thunder. Lo pone en una situación incómoda. Viene el Downswatch. Viene el Downswatch. No conecta para nada. 130 de daño. Tiene que jugar muy paciente. Para arriba, para atrás, para un lado, para otro. Cuidado. Venga. Ahí utilizamos el Pick and Thunder. ¡Cazar! Que gana esta, mi querido Kiva. ¿Cómo la viste? Se acaba con un Pick and Thunder. Se acaba con un game feo. Este gran duelo entre Hazard y Huaca. ¡Ay! No se falta uno todavía. ¡Ah! Así es. Así es. Todavía falta uno, mi gente. Van dos a dos. A ver qué va a pasar ahorita mismo entre estos dos. El Counter Pick fue muy acertado por parte de Hazard. Pero hay que tener cuidado. No vaya a ser que por ahí Huaca haya detectado algunos hábitos. Y diga, esto es lo que tengo que corregir para el camino a la victoria. Se fueron a Last Stock. Y eso es muy importante. En efecto, Miñero. Entonces, vamos a la siguiente batalla. Este es el duelo final. Ahora sí, entre Hazard y Huaca. La estamos viviendo con mucha emoción. Toda la gente de atrás. Ahí está. Levantada. Siete minutos. Pokémon Stadium es el duelo final entre Hazard y Huaca. Regresamos aquí exactamente como tú lo vienes diciendo al escenario. Pokémon Stadium 12. Favorito para la gente. Cuidado, vámonos para abajo. Ahí el Downer. Bien para hacer un poco más de daño. 42% saliendo de presión con los poderosísimos. Dash Attack para enfrente. Regresa Hazard. Viene para atrás. Ahí con el Nair. Viene el segundo. Cuidado. 28% de PK Fire. De spacear. De buscar la apertura. Y hacer un poquito más de daño. Kiba, por el momento. Yo veo esa balanza que sigue pareja. Está muy pareja, amigos. 6.30 en este momento. 58% contra 55. Hazard usando todos los artilugios que tiene en su ver. Mientras tanto, Huaca aguantando con el blunder. Uy, Hazard metiendo Forward Earth para hacer un poco más de daño. Mientras tanto, Huaca con esos uppers hace más y más. Y el Pidgey Cyclone que lo salva a Hazard con ese DI. Ahí la importancia, ¿no? Si cometas un error, te puede costar incluso la Stock. Cae con el Downer. Lo castiga con el Cyclone. Cuidado. Venga, ahí los Pum. El 98%. Quiere mandarlo a la congeladora en pie. Vas a salir. Cuidado, cuidado, cuidado. Que el Downswatch parecía que llegaba. No conecta, pero ahí está el Cyclone. Poderosísimo. La magia de Huaca para llevarse a Hazard. Aquí va. 5.52. Hazard haciendo Forward Smash. No lo puede conectar. Mientras tanto, 119 de Huaca. Estamos viendo Picking Fire a diestra y siniestra. Un Picking Thunder que saca del balance a Huaca que regresa con mucha facilidad. Correctísimo. Ahí guardándose el salto inteligentemente. El buen Huaca busca la entrada. Hazard ahí también lanzando los Picking Fire. Una situación en la que ninguno quiere ceder para nada. Cuidado, Huaca ya jugando un poquito más agro. 139%. Hazard tiene que verse obligado ya a sacar esa stock. Veremos qué sucede. Picking Fire. Ahí el Dash Attack para salir nuevamente por parte de Huaca. Venga. Pegando con el Sweet Spot. No va a ser suficiente todavía. Hay que farmear un poquito más. Cuidado. Hacia atrás. Lanza Picking Fire. Se dentro del escenario. Buscaba el Grab. No hay Grab, señoras y señores. Parece coreografía de baile. Esto que va. Está tremendo el duelo de Hazard. Viene buscando ya 168 del Swiggy de Huaca que no puede salir del escenario. 4'57. El Picking Ice que lo salva a Huaca. Y ahora sí estamos viviendo duelo interesante para Huaca que no se va. Y no ha tampoco sacado mucho jugo de la stock. Correctísimo. Ya con 195. El Reach está con los cielos. Vamos a ver si lo consigue. Y el parry al Picking Fire. Bien jugado. Vamos para abajo. Cuidado. Empieza a escudar. Huaca sabe que no tiene que entrar tanto porque puede llegar a ser muy arriesgado. Mejor conservar la stock. Jugar hacia atrás. Jugar. Conservador también. La paciencia es la virtud. 204 de daño. Cuidado. Situación difícil para Hazard. Regresa. Tranquilos. Tranquilos. 208%. Vamos ahí para el frente. El Picking Fire que no conecta todavía. El segundo. Lo que vaya a ser posible. Pero de todas maneras. Huaca poco a poco ya farmeando más daño. Y Hazard que no consigue ese stock. No lo puede conseguir. Le suben más el porcentaje de daño. 59% contra 208. En este momento. El Edge Guard. El buen Huaca se ve. Pero ahí está Hazard. Ahí está Hazard sacando la stock. La paciencia. No desesperarse. Ahorita puede ser crítico. El mental tiene que estar al máximo. Es todo su esplendor. Vamos ahí para abajo. Huaca con 0%. Venga. Encima de la plataforma. Cuidado. Ahí con el Neutraler. Está buscando el Grab. Él lo sabe. Él sabe que puede hacer las cochinas. 79%. Ahí lo consigue. Venga con el Grab. Bien con el Vaker. Triple dígito por acá. Hazard usando a la Culebrita. Hacia arriba. Cuidado. Cuidado con lo que venga a ofrecer. El buen Hazard. Porque esta cosa se está poniendo muy cardíaca. Aquí va. 135 de daño para el buen Hazard. Mientras tanto Huaca con 5%. Está buscando a Zedekorin. Quiere lanzarlo por los aires. Por el lado derecho. Ah, se va, se va. No se fue. No se fue, papá. 3 con 15 amigos y amigas en Tiki Thunder. Intercambio de daño, mi buen Miero. Correctísimo. Ahí vemos que ahorita Huaca tiene esa gran ventaja. 31%. Ahí especiando poco a poco con el mismo Lucas. Veo Huaca ya más cómodo. Más adaptado en la situación. Centro del escenario. Ahí vemos el Nera. Todavía para ver qué puede hacer Hazard. De poquito a poquito. Haciendo daño. Acercándose. Huaca jugando ya más a la defensiva. Estudando. Buscando la entrada. Para hacer la cantidad de daño que necesita. El 0% de daño le puede resultar muy caro. Lo suba 14. Vean los mix-ups. Impresionante. 27%. Cuidado Kiba. Cuidado. Porque ahorita el jugador de Brotherhood está en una situación un poco tensa. Grappi hacia atrás. El Ticket Owner para llevarlo hacia arriba. Ahí está el Downer. Cuidadito. Lo dejó sin salto. Estamos empatados. Me andaría. Kiba. No me lo puedo creer. Como tú dirías. Esta cosa está cardiaquísima. Última stock por parte de ambos. Ya no hay más oportunidad ahorita. Quien se equivoque más. Se irá del torneo. Vámonos para abajo. Ahí con el Downer. Haciendo las conversiones. Subiendo al 78%. Vamos hacia arriba. Kazaar quiere buscar alguna entrada. Una apertura. Algo que pueda hacer que se pareje la situación. ¡Oh, gol! Y termina ganando el mismísimo Waka en este. Luzes Ram 3 del top 64. Kiba. En efecto, se lo lleva el de Tijuana. ¡Felicitaciones! Se nos va esta gran batalla, amigo. Estoy muy contento de haber visto este duelo. Y, pues, qué mejor que con mucha gente a nuestro alrededor. Sí, sí, sí. La gente se dejó caer aquí para ver a estos dos titanes que han hecho una actuación impresionante en este gran torneo. Waka que siga avanzando, que siga demostrando, pues, aquí con su mismísimo Luigi. Pero juego 5, muy cardíaco aquí. Muy cardíaco, Ñero. Y así, y así despedimos este gran stream. Es correcto, mi gente. Sigan viendo todas las transmisiones por acá. Sigan aquí con nosotros. La gente que está en el venue, diviértase. Cherreta, Chemony, lo que quieran. Vean el bracket final porque hay jugadores de todas las regiones aquí para ustedes.